Premio y sobre todo ahora lo que nos interesa es un dato muy de famosa. Tengo un dato de patronato. Y es decir, los vestidos saben que son lindos pero un poco baratos. Vamos a ver, la primera que nos propuso eso es la Luli en la alfombra roja de Barrio Universitario. ¿Cómo se llama la categoría, Fred? Se llama la categoría Tengo un dato de patronato. Es decir, nuestra famosa que viene vestida, Tengo un dato de patronato. Un patronato también por la mañana. Y la primera nominada en esta categoría es nuestra amiga Luli que vinió en la alfombra roja de Barrio Universitario. Este apelido donde tú estabas, Antonella. A mí se me cae la boca. Que tenía ahí, que le pongo un poco de polvo ahí. Que tenía un bonito vestido, color crema, así, largo, sube satinado. Pero, bastante barato a nivel del material. Ah, tú estabas hablando de la confección. Porque si es barato, bien. Si es buena calidad y barato, mejor. Es decir que, perdóname. La versión real es como, hay muchos famosos como Luli que te dicen siempre que lo compraron en Miami. Ya. Y yo encuentro que se ve el mismo en patronato. ¿Sería en Miami una calle de patronato, puede ser? No, es posible. Aprendo, Karen. ¿Vosotras qué opináis de este vestido? Si alguien lo ha visto. Guaguito tenía una pregunta. Sí, como que tú dices que la tela se ve barata, se ve mal en pantalla. O en la confección. La tela se ve barata, la confección, con los laterales, sabe que era como un fronce, como una... Ah, como arrugadito. Arrugadito, así. Tú estabas en el evento, la viste. ¿Qué evento era? Barrio universitario. No, yo estaba muy mal porque la gente me estaba criticando a mí, entonces no tuve... Está ahí, no, está ahí otra. Está ahí, no, está ahí, no. Llorando en el baño. Bueno, Janina, a ver una... Lo que pasa es que es raro porque en la tele no se ve ese... No se ve si es de mala factura o no. ¿Qué es eso también? No se presta. ¿Alguna cosa podemos tener a veces? ¿Qué opina Katy? Katy, ¿tú qué opinas? Mira, yo he visto a la Luli en otras galas, siento que se podría sacar mucho más partidos. ¿Más? ¿Y ahí cómo te parece que está? Sí. Es que igual está tratando de cambiar su perfil. No se ve muy bien el... El monitor. El tío, claro, del mundo. No se ve bien el monitor. La Luli se encuentra. Bueno, la parte de arriba era lo que hay ahí. La parte de abajo era el típico vestido que se pone ella serena, sabe, largo, lo que se pone siempre. Es que lo que pasa es que igual físicamente está estupenda. Yo creo que ella quiere mostrar eso. Ahora me acordé, si vi el vestido. ¿Ve? Ya está. No era muy bonito. La segunda nominada es... Vale, a ver, vamos a ir. Aquí en la película Mi peor es enemigo, nuestra amiga Martí de Bonacera, que ella es un regalo para los asesores de imagen. Ah, yo ya la vi. Porque siempre se equivoca. Es la chica que todo este año ha hecho un esfuerzo, siempre se ha equivocado. ¿Esta es la segunda nominada de esta categoría? Es la segunda nominada de la categoría Martí de Bonacera, con este vestido blanco y negro. Una tentación un poco a la Lady Gaga. Intento ser chic, pero ahí el material era muy malo, la confección tenía mucho, mucho pliegue. ¿No había que ser elegante? Sí, sí, sí. Quería ser elegante, que yo creo que Martí intenta hacerlo, pero no tiene, o no tiene el asesor de imagen adecuado, que le hace una prueba. No tiene, de hecho. ¿Sabes? Y esta prueba que siempre os digo, chicas, de hacer una foto antes, así tú ves cómo está, tú ves que la parte de abajo está froncido. Es que ese vestido pareciera como que no lo terminaron, como que quedó a medio hacer. ¿Cierto? ¿Mal cosido, irregular, como que no hay simetría. Fue el pliegue abajo. Fue el pliegue abajo. Fue el pliegue abajo. Fue el pliegue abajo, por ejemplo, que nosotros estamos acostumbrados a ver una Matilde Bonacera con harto escote, ¿cierto? Con bikini, con la leve. Con bikini, mostrando harta piel, no se aplaude que trate de cambiar su imagen, algo un poquito más serio, más formal. Es que no es ni formal ni serio, es como híbrido, cualquier cosa. No, pero es que yo encuentro que hice ver un poco más elegante. No, la cosa es que yo creo que Matilde intentó, porque era la época, ¿tú te recuerdas que era la época de todos estos escándalos medio sexual que tenía ella? Y intentó dar, yo creo que una imagen más vieja, más elegante. Pero el vestido en sí mismo no era un bonito vestido al nivel de la confección. Y después, la tercera nominada, tenemos a la Tanta Varela. Tenemos, tenemos, Guachitín. Está aprendiendo el pañuelo. Quenita Larraín, perdona. Tenemos a Quenita Larraín, que llegó con este vestido. A ver qué... Ella también, muy patronato. Era, bueno, tengo que excusar un poco. La Quenita patronato. Puedo justificar un poco. Era de un diseñador que la invitó para presentar su marca. Y el vestido era extremadamente recargado. Y ahí sería la sección patronato, pero más la sección boda y amiga de los matrimonios. ¿Qué os parece este vestido para ir a un matrimonio? ¿Bonito o muy patronato? Yo encuentro que el dorado siempre es como Quenita Larraín, el dorado. Es verdad. Pero igual me gustaría ver a la Quenita Larraín distinta, porque siempre la vemos tan exuberante, tanto brillo, tanto celeste el ojo, que me gustaría ver un poquito más fina. Es que es verdad que tú, que eres una chica mucho más joven, tú sabes que ahora muchos criticaron a nivel de Quenita el color que utiliza y sobre todo combinado con este maquillaje siempre azul. Mucho, mucha sombra. Un poco algo de los noventa. Pero la típica pregunta, Alfredo, no sé cómo decirte, la típica pregunta es si un personaje es, por ejemplo, como Quenita, sabemos lo de la sombra, las botas azules, chaqueta, composé. Claro, es válido que ella también defienda a ese personaje con un vestido. Y lo mantenga. O sea, la idea es que esté lo mejor terminado posible, pero convengamos que en patronato hay buenas tiendas y una no tanto. O sea, no es como patronato, todo mal. No, es que la confección de esta, hay que decirlo, de los tres, es una confección muy buena. Esa es la mejor. Que el vestido no me gusta, que tiene muy recargado, que es muy patronato porque es un significado patronato también de una cosa para mayoría de la gente, con cosas baratas y todo. Sí, claro, por mayor. Es muy así. Es decir, ella podría tener un poco más de clase. Pero cada uno de las tres, ¿quién sería la ganadora? Bonasera. De las tres. ¿Cuál está? Bonasera, ¿de favoritas? Tenemos Luli, Bonasera y Kenita. Bonasera yo, un cuento que es. Yo me quedo con la Luli. La Luli. Y yo como peor vestida, Bonasera. Porque el vestido realmente es. Dos Bonasera, una Luli y tú menos es más, Kenita. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora me da igual porque yo soy de la sección. Yo tengo derecho de elegir cuál es la ganadora. Y la ganadora va a ser. No, perdona. ¿Dónde la? Ay, sí, perdón. Lo segundo aquí hay que. Solo el profesor de música, Carlos Puigas. Vale, ponemos música por favor. Y para mí, la ganadora de la sección, tengo un dato de patronato. Que es para mí, queridísísima Luli. ¡Bravo! Y la Marilín chilena de patronato. Oye, Luli con tienda propia. Ella no tiene que ir por patronato. Ella tiene su tienda propia. Y ahora tenemos, hay otra sección que me gusta mucho, que es bastante divertida. Que es, el título me gusta, me crecieron. ¿Se ve ahora? Un, dos, tres, ahora sí. Me crecieron las pechugas en el camino. ¡Ay! En el camino de la puerta. No, yo me quité la mía. ¿Quieren menos? No, yo me quité la mía. Yo me quité hace poco la mía, así que no. ¿Y quiénes son las novedades? Y la primera novedad que vamos a tener, una chica muy, pero muy guapa. ¿A ver? Falón. Guapa. Vamos a ver el vestido. Falón. También en el evento, mi peor es el enemigo. ¿No vio la imagen? Pancho, en llamas con Falón. ¿Y tú en llamas con Cati Contreras? Con la tuya, porque no está la dicha. Pero no es necesaria. Vamos a sopararla. ¿Cómo? ¿No está? Pero era una de las caminadas. Bueno, empezamos con Javiera Acevedo, me dice ahí. Ahí está. Javiera Acevedo, que ahí tiene un vestido muy punky, con, bueno, el estilo de Javiera, los zapatos rockeros abajo. Ya tú sabes. Pero sobre todo, tenía en este evento, pero mucha, mucha pechuga. Debido, ¿sabe qué? Porque ella tiene mucha pechuga y como tiene tirantes muy fino, tiene tendencia a pesar. Claro, y además esos tirantes son grandes de las pechugas. Es que además ese tirante. Si yo tenía más grande, aguantaría más. Si me puede pinchar, pichara. Pinchamos aquí. Ahí. Si los tirantes son muy delgados y vienen desde aquí, obviamente que esto hace este efecto. Es esto. Que ahí cuando son más gruesos, tenemos que aguantar. Perdona que les muestre toda mi humanidad. No, pero no puedo hacer nada. ¿Sí? Ya. Era un poco muy crecido y parecía muy pesado. No, ponte derecha, ponte derecha. No, no quiero que me vean las pechugas. Entonces, cuando vienes de acá, hacen el defecto. Bueno. Oye. La segunda nominada de esta categoría de las pechugas. Me crecieron. Las pechugas es lindas. En el camino. Alejandra Díaz, que estaba en los copos de huevo de oro. O recordar que era... ¿Estaba en qué premio? Copi huevo de oro. ¿Son naturales? ¿Se dice bien, no? Sí. No. Recordar que había dos chicas con el mismo vestido, pero ahí nos interesa los pechos y ella tenía unos pechos increíbles. Los pechos. Yo estaba delante, te lo juro, era como ver unos pechos caminar por la alfombra roja que fue una chica ruya detrás. Y ella tiene un ojo muy lindo que no se la aprecian con tanto. No, es que es eso, la información va a todo el lado. ¿No te confundiste con los pechos? Oye, a la Katy también le crecieron el camino, ¿eh? Sí, pero tiene como el volante ahí que esconde un poco, ¿no? Normal. A ver, sácate el vestido. Te puede crecer. Bueno, ya desnúdate. Porque por delante. ¿Viste que son los tirantes finos que comentábamos? Sí, es que los tirantes finos van a exagerar si tú tienes como a tonela muy decente hoy. Los tirantes más gruesos, sí, te agarro siempre la teta. Ah, no, la teta no se puede decir. No, no, la pechuguita. La pechuga. O los pechos. Y vamos a ir a la tercera nominada o no tenemos tercera nominada. Tenemos tercera nominada. Sí, Falón. ¿Quién es? La tenemos, sí, aquí está la Falón. Barrio Universitario. Se perdió la pechuga, crecieron en camino, ella se perdió en camino, está ahí. Tiene este vestido, que recordáis que era un vestido de encaje, como vemos. Y tenía yo para mí mucha, mucha, mucha transparencia. Y yo creo que para mí me gustan un poco los pechos muy separados. Bueno, pero es que si uno los tiene separados, los tiene separados. No, lo puedo juntar. Sí, pero tú puedes poner como una tirita así, pegarlo y ponerlo. Hay gente que se pone más que para juntarlos. Sí, y encuentro que se ve súper feo, fíjate. ¿Qué le quieres? Como cuando los tienes separados, porque es un tema de anatomía. Hay gente que es vista. Si las tienes separadas y medio estravica, porque eso va a punta para allá y el otro para acá, y te los unes con masking, te hace un pequeño pliegue. Un cuarto para las tres, un cuarto para las tres, gente de la pechuga, un cuarto para las tres. O a diez para las dos. O a diez para las dos. O a diez para las dos. En el medio eso te puede provocar un pequeño pliegue, a veces que no es tan bonito. ¿Qué te gusta a ti? A mí me da igual. Bueno, ¿te parece que son muy separados? La pechuga no te pasa nada en esta, no la hay mirada. No estoy ni en esta onda, pero bueno, tengo que juzgar la pechuga. ¿Quién sería para vosotros? Perdón, el tema es que a Fallon no le sienta bien ese vestido. No, no, no estoy diciendo si sienta bien o no. Digo que tiene mucha pechuga. Y en este evento tenía mucho pechuga. Porque el escote se veía más por ser abierto tan delante, por el encaje. Y además se veía bien, a mí me gustó. A mí también. Sí, pero tenía mucha pechuga. Bueno, pero a mí me gustó. Tú habla por ti, yo hablo por mí, ¿ok? Fred, ¿a ti no te gustan las pechugas? Eso ya lo sabemos. No, Fallon se ve guapa. Se ve muy linda. El señor la vi en vivo, ¿sabes? Sí, gracias a ti. Me gusta la pechuga, pero te tenés que decir, ¿cuál de estas tres crecieron más en el camino? Alejandra Díaz. Hoy se puso a ver. Bueno, es verdad. Totalmente Alejandra Díaz. Ah, sí, bueno. La conocí, creo que superó como dos veces. Ah, vale, así que no son reales. Pero no se había sacado. En el camino le fue crecido a nosotros. Nos dijeron que tenía, ella nos dijo que tenía como 600, ¿cuántos? Salió hasta el diario. Bueno, la Alejandra Díaz. A ver, vosotras dos, ¿qué pechuga querés? Oye, me gusta porque han pasado 10 minutos y ya se están agarrando los brazos. No, es que es la emoción de la pechuga también. Oye, guaguito. Nuestro guaguito se va a aclarar. Se está calentando con el tema, o sea, con Katy. Es la bala. Y de hecho una buena onda cerrada. Mira, mira, a Katy le ponen la mano en la pierna. Podemos ser amigos. Lo bueno es que yo no he hecho nada, yo estoy tranquilito. Ah, pinta la boca a mí. Exacto. Es que guaguito es como un pasivo ahí. No, 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 no. Yo hablando de jote y ahora me están tratando de jote a mí. Oye, guaguito, si no voy a casar, si no voy a ir de la casa. Pero no se puede casar ahora si se viene de mudar de casa. Ah, verdad. Pero mejor con casa propia. Bueno, chiquita, ¿quién es la dirección de las tres chicas? ¿Os recuerdo quién son? Javier Acevedo, Alejandra Díaz o Falón. ¿Cuál tiene la pechuga que creció en el camino? Alejandra Díaz. Alejandra Díaz, mi candidata. ¿Ya ganó ella? Alejandra Díaz. No creo que sí. Bueno, gano, gano, no, porque yo no quiero. Bueno. Yo he decidido porque yo lo puedo hacer. No sé, porque soy el montón. ¿Y por qué pregunto entonces? ¿Por qué pregunto? No, no, no. En casa somos así, hacemos falsas reflexiones. No, no estoy en pijama. Tú decides entonces. Mira, primero estoy enojado porque todo el mundo me ha dicho que es parecida en pijama hoy. Y lo voy a mostrar. No. ¿Esto es una pinta de pijama o no es pijama? Parece el short del chavo. No es un pijama. No es muy práctico, pero no es un pijama. Pregúntale a Fred si se usan las líneas. ¿Se usan líneas? Sí, luego lo usaremos. No, pero únicamente está en línea. Porque después la gente interpreta mal, ¿eh? Vale, así que para mí... Sí, son como los short del chavo. Mira, yo para mí he elegido ganadora de esta categoría, mi pechuga crecer en el camino. O la pechuga crecer en el camino. Y la ganadora... A mi queridísima amiga mía, Javier Acevedo. ¿Por qué no vale? Oye, pero nosotros votamos en un servicio. O sea, ¿dónde está la democracia, Fred Redondo? No hay democracia. ¿Cómo que democracia? No hay democracia. La próxima vez vengo con una corona y va a entender. Yo soy el rey del elector. ¿Por qué? Y a mí me... Primero, mira. Si de los cinco que estamos acá, cuatro votamos a favor de Katy, ¿por qué eliges a Acevedo? Vale, voy a argumentar. Uno, primer argumento porque tiene pechuga natural y es muy grande. ¿Sí? Pero muy bien. Dos, el vestido, como te diría, lo tirante fino, estéticamente era a ver mucho más grande que las otras, que era como más decente. Y tres, porque la Javier es mi amiga intima y la quiero reina de hoy. Pero le estáis... Y por cuatro, ¿por qué me da la gana? Es que yo... Es subjetivo. Ahora, Javiera tiene pechugas naturales, pero no las tiene tan grandes. No, no las tiene tan grandes. No, no, tiene pechuga grande. Tienen buen tamaño. Sí, pero si las conozco, la vuestra. No, Janine. Pero la de Janine también la conozco, si la acompaña a buscarse bañadores. Ah, verdad, Janine. Lo vi, por cierto, estupenda. Pero yo encuentro que la Javiera Acevedo es grande, es una chica alta, grande, corpulenta. Y tiene unas pechugas como de súper bien armónicos con su cuerpo. No encuentro que sean excesivamente grandes, encuentro que están bien, como súper bien. Está bien. Yo vi una foto de Javiera en Twitter. Yo voté por Alejandra porque a Alejandra como que se le escapan para el lado. Sí, como que era muy frío. Sí, pero era muy frío de espalda y se le veían dos bolitas. Tiene piedad propia, guapito. Pero, mira, da igual, da igual, da igual, da igual. Vamos a cambiar de categoría porque aquí hay mucha pelea. No, hay mucha pelea. Y vamos a ver una categoría, a ver si me gusta, no estoy seguro. Pero me puede gustar. Me maquilló Anthony... ¡Uy! ¡Me maquilló Anthony Caluga! Caluga, Caluga, Caluga. Y la primera que vamos a tener en esta categoría, estamos de acuerdo, hablando de maquillaje, nuestra gitana oficialmente chilena, la número one, la perla. ¡Ay, no! Es la alfombra roja de varios universitarios. Os recuerdo a todo, perla gitana, este maquillaje con... Es muy gitana. Mezclador, negro, labio profundo. ¿Qué os parece? Destaca su facción, eso sí, yo creo. A mí me gusta, como porque tiene que ver con su sello. A mí me encanta también. Con su cultura, la falda larga, bueno, todo un concepto. A mí me gusta para ella, encuentro que a ella le queda bien. Uno de repente se va a poner esa raya negra y te queda horrible. Pero es como con su identidad. ¿Es bonito o no es bonito? Sí, es como que no es ella, ¿cierto? Pero a mí me gusta, perla... Os gusta la perla con mucho maquillaje. La segunda, y no rímoso de nuevo, yo sé que voy a tener alguien que me va a petar una pierna un día, porque sigo con ella. A ver. Elue Sucni. Elue Sucni. Sucni. Muy bien. Elue Sucni. Lo hizo, lo logró. Elue Sucni. Elue Sucni de oro, que aparte de un vestido fantástico de este color, tenía también el maquillaje que iba con esto. Las uñas, todo. Otra personalidad, yo creo que un poco parecido a Perla, pero más mayor. ¿Qué te parece el maquillaje? También es forma para una cultura que es... A mí me gusta Gilwe, porque ella es consecuente con su personalidad, con su estilo. Es como, a ver, la tía, la mamá de Nicolás Mazú. ¿Consecuente? Es consecuente, se pone harto adorno, harto más. ¿Dónde está mi cámara? No voy a decir una cosa, nadie se moja. Es su personalidad, finalmente. Sí, yo veo a Gilwe, me imagino como a la tigreza del oriente. ¿En serio? Pero está todo cagado de miedo. Yo creo que a Ailara igual. Aquí en este panel... También un carrete va a ir a aparecer. No, no, en este panel nadie se atreve a juzgar. Yo voy a ser el único que me va a esperar a la salida. No somos bien. Y esto no es el pacto financiero de entrar en este programa. Necesitaba un poco. Vamos a ver. La tercera. Ahí, mira, esta no es tan famosa, así que nos mojamos todo. Y a la Miss Chile, que llegó en este evento con... Nos recordamos hace dos semanas Camila Andrade, que era un desfile, unos premios de elegancia. Y ella tenía un vestido con este color violeta, con el maquillaje que iba con esto. Y un error. Tenía el maquillaje violeta, el vestido violeta y la uña fluorescente, como tú tienes tú ahora. Sí. ¿Qué os parece? ¿Se puede llevar, no llevar? Será por la edad. Yo conozco a la Camila Andrade. Te vamos a dar nuestra opinión, Fred Redondo. Sin autoridad, porque nosotros nos vestimos peces.